Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy seguimos con el curso de CadenLive y vamos a ver el tema 2, la organización, áreas y preferencias. Nada más abras CadenLive vas a ver algo parecido a esto, donde ves muchas áreas, muchos paneles que conforman y estructuran lo que son las partes importantes de una edición de vídeo. Y lo primero que te quiero comentar es que esta organización, estas áreas, tú las puedes amoldar a tus necesidades, no porque ven aquí registro, edición, audio, efectos y color. Se tiene que quedar así, evidentemente, tú lo vas a adaptar. Para mí la más importante es edición, que como verás, si has abierto el tuyo, no lo tengo igual que tú. Yo lo he cambiado normalmente, el monitor de clip lo voy a poner por aquí, te vendrá algo parecido a esto. Y aquí te vendrá el monitor de proyecto y te vendrá algo parecido, algo parecido a esto. Yo no lo tengo así, yo lo tengo así. Les doy aquí otra vez y ya ha guardado mi organización. Si vamos a ver, aquí te ves todos los paneles, todas las áreas que son importantes y cuáles están activas en esa organización. En la mía es exactamente en edición. Pues bueno, pues tú puedes modificar todo esto o lo cambias. Por ejemplo, esta carpeta yo la puedo mover a donde quiera. Esta área, esta carpeta de proyecto, que es un área muy importante y casi siempre suele estar aquí. Y que si yo le doy otra vez aquí, ya se pone todo como estaba. Que te digo que uses los tiradores, los tiradores que están aquí, como ves, vamos a ver y lo pongas a tus necesidades. Aquí hay otro tirador y lo vayas modificando y que una vez lo tengas hecho, también elijas qué áreas no vas a utilizar. Por ejemplo, las elimines y una vez lo hayas hecho eso, tienes que guardar la organización. No cambias y cuando le das a aceptar, yo no le voy a dar porque he hecho algunos cambios. Pues ya te lo guarda tal cual tú quieres. Vete viendo qué necesitas o qué puedes dejar de necesitar. Y además hay una cosa muy interesante que una vez que lo tengas hecho, puedes administrar y puedes tanto importar como exportar. Yo de edición esto que tengo aquí hecho lo puedo exportar para llevarlo a otros ordenadores o como copia de seguridad, que también creo que es muy importante. Y así lo tienes. Los paneles recuerda lo puedes mover, lo puedes quitar a un lado, pongo a otro, solapo, por ejemplo, notas de proyecto. Quiero que vaya a este área también y la solapo aquí y ya aquí dentro lo puedo ir a donde yo quiero. Y si quiero guardar esta configuración, tendré que ir a ver guardar organización y darle a aceptar. Que quiero hacer alguna cosa y no me queda claro. Al final le doy otra vez aquí y ya está. Vale, con eso tenemos claro lo que son las diferentes organizaciones. Registro, edición, audio, efectos. Donde tienen aquí. Pues pueden comentar. Voy a abrir algo para que se vea intro, por ejemplo. Y aquí como va cambiando. Por aquí va cambiando porque lo que cada uno de las organizaciones intentan hacer una parte del trabajo. Tienes que ser una persona metódica en eso. Si quieres después sacarle bastante partido. Si vas a hacer un vídeo o dos, pues igual no. Pero si vas a hacer siempre, vas a editar bastante en vídeos. Te animo a que seas una persona metódica y siempre lleves un flujo de trabajo que te ayude a ahorrar tiempo. Bueno, también vamos a ver aquí lo que es las preferencias. Vamos a preferencias y aquí yo tengo varios temas. El tema de colores por omisión. El mío es oscuro y así se ve oscuro. El tuyo puede salir claro. Forzar tema iconos brisa. Para mí se me ven mucho mejor todos los iconos estos y por eso lo tengo así. Y también si quieres en configurar caden live, vamos a ver varias cosas. Verás como aquí puedo hacer muchas cosas entre eso. Las opciones predeterminadas de proyecto que ya lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Cuál es la primera que va a salir? Clic de reemplazo. Ya lo hablaremos cuando tengamos la línea de tiempo. Muy importante si tienes un ordenador un poco antiguo que su rendimiento no sea muy óptimo para edición de vídeo. Importantísimo. Y aquí tienes un poquito más cosas. En principio esto no lo vamos a cambiar, pero para que sepas que están aquí todas las preferencias. Y que las iremos tratando cada vez que, bueno, toquemos alguna de las partes que vienen ahora. Por ejemplo, proyectos y clip. Donde vendrán proyectos que tenemos aquí y la carpeta de clip que es muy importante. Bueno, por mi parte nada más. Recuerda que ahora sí va a pasar un tiempito hasta que sigamos al siguiente tema que será el tema 3. Proyectos y clip. Vamos a empezar a crear, dar estructura a nuestro vídeo configurándolo y añadirle vídeos, añadirle sonido, añadirle pues todos esos archivos. Lo vamos a añadir aquí y poco a poco vamos a crear el vídeo que nosotros queremos. Recuerda que estoy en YouTube, pero también en Pertube. Te animo a que lo veas y que nos vemos todo esto en podcastlinux.com para que no te pierdas, además del curso de Cadenline, muchísimas cosas sobre el software libre y GenioLinux que seguro que te van a encantar. Un abrazote muy fuerte y nos vemos en el siguiente tema aquí con proyectos y clip. Curso Cadenline. Chao.